Hola, soy Teresa Heras y este es el reporte Ciudad Canela. El alcalde Germán Flores Mesa visitó el proyecto de repotenciación de la planta de agua potable en la Palestina y visualizó que está en su etapa final. En esta semana se tiene prevista la instalación de equipos alemanes que automatizarán el sistema de control de caudales, así como las operaciones de lavado de filtros. Con estas obras quedaría listo el proyecto para entregar a la ciudadanía en las próximas semanas. El alcalde señaló que previo a eso se realizarán pruebas exhaustivas para garantizar que el agua tratada cumpla con los estándares de calidad para el consumo humano. El alcalde Germán Flores Mesa recorrió el proyecto de asfaltado y alcantarillado de la calle Humberto More, ubicada en la cuarta etapa del Sindicato de Choferes Profesionales, Barrio La Merced. Allí el edil constató que el avance de las obras, como el alcantarillado y bordillos, están prácticamente listas. De acuerdo a los técnicos, en unas dos semanas se procederá con la colocación del asfalto y la culminación de las aceras, por lo que se espera que la obra se pueda entregar a los vecinos del sector a finales del mes de agosto. Manteniendo su compromiso de estar en contacto directo con la ciudadanía, el alcalde Germán Flores Mesa visitó el sector Playas del Estero Salomé y el Barrio El Dorado para conocer de primera mano las necesidades y preocupaciones de los vecinos. El edil reiteró su compromiso de seguir trabajando para atender sus necesidades y buscar soluciones que mejoren su calidad de vida. Como una muestra de su apoyo permanente al deporte, el alcalde Germán Flores Mesa recibió una delegación de deportistas e instructores del Club de Fútbol Ciudad Canela, quienes presentaron a la autoridad un proyecto destinado a la formación integral de futbolistas de la localidad. El alcalde mostró su voluntad e interés de apoyar al proyecto y se comprometió a revisarlo detalladamente y además a respaldar al club con un aporte económico personal. Si quieres saber más, visítanos en nuestras redes sociales.